¿Qué hubo mijos? ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? Bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy. Quiero contarles que estoy en el aeropuerto de Oaxaca. Este es un aeropuerto nacional e internacional. Quiero que me escuchen algo que de pronto para muchas personas puede ser un dato que ya conocen o algo muy normal, pero para otras personas puede ser algo nuevo de lo cual ustedes y yo aprendamos. Yo siempre les digo, aprendan de mis errores. Como siempre, que me andan pasando cositas, cositas y cositas. Bueno, déjenme contarles que nosotros decidimos viajar desde la ciudad de México a Oaxaca en avión. Solamente son 45 minutos y es mucho más sencillo porque en carro son como 6 o 7 horas dependiendo del tráfico. Y bueno, el valor del vuelo fueron un poquito más de 200 dólares y esto no incluye una maleta documentada. Es decir, no incluye una maleta grande, sino solamente una maleta de mano. Todo va bien hasta aquí, no hay ningún problema. De para acá no tuvimos ningún inconveniente. Todo chévere. Contarles también que la aerolínea por la que estamos viajando es Aeroméxico. ¿Ok? Escuchen el nombre de la aerolínea. De para acá todo estuvo perfecto. Nos cambiaron los asientos, pero por mejores entonces estuvo todo súper bien. La cuestión es que, claro, uno viene a tierras oaxaqueñas y se quiere llevar unos mezcalitos, unas botellitas de mezcal. Y eso fue efectivamente lo que nosotros hicimos. Nos imaginábamos que como eran vuelos nacionales, pues todo iba a estar bien. O sea, no pasa nada, ¿no? No hay ningún problema. Y en realidad es que sí, sí, sigue estando todo bien, pero cuando fuimos a pasar por el punto de seguridad nos dicen ustedes llevan traguito, llevan mezcalito, llevan alcohol. Y nosotros, ajá, pues no lo pueden pasar si no está documentado. Es decir, con una maleta adicional que es la que pasan, la documentan. Y bueno, ok, pues fuimos a averiguar los precios y dijimos, uy, pues ya qué, teníamos como cinco botellas de mezcal, toda la familia alcohólica. Y en realidad es que sí, son 500 mililitros máximo por pasajero. O sea, cinco litros de mezcal máximo por pasajero. Pero pues la verdad es que si el vuelo como tal vale 200 dólares por 45 minutos, creo que estaría muy bien que le permitan a uno, pues, tener su maleta documentada sin ningún problema. Por ejemplo, en los vuelos que yo pago, desde Nueva Jersey hasta el aeropuerto Benito Juárez en la Ciudad de México, yo pago 30 dólares de venida y 30 dólares de ida por maleta documentada de 50 libras. O sea, entienden la relación, uno, del peso y dos, de que estamos hablando de que son países diferentes. Y a pesar de que no va incluido en el vuelo, que normalmente uno paga como 700, 800 dólares, no va incluido en el vuelo, uno paga la maleta aparte, pero repito, son solamente 30 dólares de ida, 30 dólares de venida. O sea, son 60 dólares en total. La cuestión es que cuando fuimos a preguntar el valor para documentar esta maleta, nos dijeron que eran 1.700 pesos mexicanos. Estos son un poco más de 100 dólares. Y uno dice, o sea, por un lado, claro, nos sale el mezcal relativamente más barato, porque lo estamos comprando en la fábrica, digamos que una boleta, una botella de mezcal vale alrededor de unos 250 pesos mexicanos, 500 pesos, hasta 500 pesos mexicanos, dependiendo, pues, el tipo de botella, lo que sea, el lugar, bueno, en fin. Entonces, uno todo contento se va con su botellita, creyendo que le salió más barato, pero cuando llega al aeropuerto le dicen, no señor, no es como usted se lo imaginaba, y nos tiene que pagar 100 dólares adicionales por llevar su maleta que tiene alcohol. Entonces, creo que la cantidad permitida es una botellita pequeñita, pero para llevar ya más cantidad, pues sí o sí tienen que documentar, no importa si llevan un litro o si llevan los 5 litros permitidos, sí o sí tienen que pagar los 100 dólares extra por documentar una maleta dentro de México porque es un vuelo nacional de 45 minutos. Entonces, ahí es donde uno dice, es frustrante. O la otra sería ir a estas tienditas que hay por aquí alrededor, por ejemplo, como esta que está aquí atrás, donde venden mezcal. Pero obviamente una botella, pues va a valer, no sé, muchísimo más porque estuvimos por ahí viendo precios y el valor puede ser muy elevado. Por ejemplo, me voy a acercar aquí a toda disimuladamente. Por ejemplo, estoy viendo aquí una botella de mezcal 900 pesos y yo les acabo de decir que pueden conseguir una botella como... Alcanzamos a encontrar una de 250, otra de 300, otra de 500, dependiendo del tipo de mezcal y la cantidad. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta de que a veces, pues, lo que intentas decir, ay, sí, me voy a llevar un buen precio, por otro lado, igual se lo cobran. Así que yo no sé si esto sea normal, si estos sean los precios normales que cobran realmente 100 dólares por poder transportar ese licor en territorio nacional, a mí, personalmente, se me hace caro, se me hace costoso. Entonces, creo que deberían informarle a uno antes de que vayas a emprender el viaje para que sepas cómo es la cuestión. La verdad es que aprendan de mí y ya, pues, empieza uno a pensar y decir, no, pues, entonces es mejor si yo lo compro, por ejemplo, en la Ciudad de México, que ya viajando para Estados Unidos, pues, ya pagué la maleta de los 30 dólares y ya lo puedo llevar ahí sin ningún problema y no que me cobren 100 dólares solamente por transportarla desde Oaxaca hasta la Ciudad de México. Así que ahí está la lección del día. Yo quiero creer que estos son los precios estipulados y que no está pasando nada más detrás aquí en el aeropuerto, como diríamos en Colombia, por debajo de cuerda, por debajo de la mesa, porque inclusive la muchacha nos dijo, si no lo quieren pasar, pues, lo pueden botar. Y uno como, no, pero si ya compramos como la misma cantidad de dinero en las botellas, pues, no las íbamos a botar y ya lo pagamos, ¿no? Pero es para que lo tengan en cuenta, para que tengan en cuenta ese tipo de detalles y que estén conscientes de estas cosas, porque imagínense si ustedes ya están ahí a punto de llegar a su vuelo y se den cuenta de necesito 100 dólares adicionales para poder pasar este alcohol y que tal y no los tengan y que tal y no, entonces como que se queda uno muy desilusionado y muy desinflado. Por esta razón, hago este video más que todo para informarles, contarles y que no les pase lo mismo que a mí y para que como siempre aprendan de mis errores que yo los llamo lecciones de vida. Siempre que me pasan este tipo de cosas como lo que me ha sucedido con los carros, por ejemplo, que ustedes saben y todo ese tema, pues, yo los llamo lecciones de vida. Así que, pues, no es grave, tiene solución, pero sí son cositas que se les salen un poquito a uno de lo que había presupuestado, de lo que había mirado, entonces para que lo tengan en cuenta y para que aprendan de mis errores o más bien aprendamos juntos la lección y se preparen en ese aspecto. Ya entendí, ya aprendí y bueno, pues no sé, los que hayan viajado por Aeroméxico que me ayuden a descubrir si esto es normal, si esto pasa normalmente o si realmente creen ustedes que de pronto no es tan normal. No sé, ustedes déjenmelo saber aquí en los comentarios. Igual, pues, nada, yo les estaré contando todas estas cosillas que de pronto pasen y se salgan un poquito de las cosas que uno tiene presupuestadas. Sin más, eso era todo lo que les quería contar y bueno, pues, divulguen este video, compartan este video para que Aeroméxico responda. Ah, no mentiré. Para que aprendamos juntos. Esa es la lección del día. Así que, sin más, pues nada, mijos, nos vemos en la próxima. Ya casi, nos vemos allá en la Ciudad de México para continuar con nuestro recorrido por México, lindo México, querido. Así que, pues, ni modos. Así es, hágale pues, mijo. Hágale pues. Chao, a ver.